Esta señal ética en una zona en la resurrección que podría afectar la zona de San Miguel Canoa por alguna información que tenemos de los pobladores. Vamos a pedirle a los vecinos que esto se resuelva a través también del diálogo y de la ley. Y por supuesto le he indicado a la Secretaría de Desarrollo Urbano intervenga, supervise, revise esta decisión para saber los alcances, si está por supuesto sobrepasando esa decisión de este ayuntamiento, los límites que corresponden al municipio de Puebla y al estado de Puebla. Esta situación no solamente sería un conflicto entre partes municipales, sino ya sería también un tema que tendría que tener la intervención de los gobiernos estatales. Gracias.